¿Qué es el Fondo de Santa Cruz? También un par de días para recordar quién era Aldo Ducler, para decirlo con letras claritas, era el tipo que le lavó la plata al cartel de Juárez, muchachos. Sí. En la Argentina, 16 años después, terminaron condenando y no mandando a prisión a siete perejiles. Y los grandes, como Aldo Ducler, ¿qué hicieron? De la justicia argentina zafaron, porque de acá zafa cualquiera. Pero como no podían zafar de la justicia de los Estados Unidos, terminó haciendo un acuerdo de colaboración, entregando parte de la plata que había lavado y entonces ahí andaba por la vida. Su hijo, este muchacho que ahora anda denunciando que al padre lo mataron y qué sé yo, Juan Manuel Ducler, nunca dice nada de esto. Nunca dice nada de la participación que tuvo Aldo Ducler en el ingreso de dinero del cartel de Juárez a la Argentina. Ustedes lo escuchaban, el señor que veían ahí, Juan Miguel Ponce Edmonds, en aquella nota de Punto Doca, allá por el año 2000, era el procurador mexicano, no era un periodista, muchachos. Era el procurador mexicano que vino acá a apretar a la justicia argentina y decir, hagan algo porque el cartel de Juárez está bajando la plata acá a la Argentina. Le habían encontrado a los tipos, se fueron justo en el momento que los estaban por agarrar y dejaron alrededor de 100 trajes nuevitos colgados en una de las estancias. Estos eran los narco mexicanos a quien Aldo Ducler les entró la plata a la Argentina. Aldo Ducler es un hombre de confianza de Palito Ortega. Palito Ortega, además de ser candidato a vicepresidente en aquella fórmula que pierde con la de la Alianza de la Rúa y Chacho Álvarez, estaba en la fórmula de Eduardo Dualde, pero antes había sido gobernador de Tucumán. Como gobernador de Tucumán lo conocía Néstor Kirchner, que era gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y Palito Ortega le recomienda a Aldo Ducler. ¿Para qué? Para que le maneje la plata de los fondos de las regalías petroleras de Santa Cruz. Esa plata, en un momento dado, Kirchner se jactaba de haberla sacado para afuera y en esa operación había tenido algún grado de vinculación Ducler. Hasta que, como se sabe, en el 2001, estalla todo por los aires, se abre aquella famosa comisión de investigadora antilavado. Uno de sus miembros era Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner conocía perfectamente quién era Aldo Ducler y la operatoria de Mercado Abierto y ella, en sus capítulos, también la había denunciado. Lo mismo que la había denunciado Elisa Carrió. Fíjense, en aquel entonces coincidían. Y es la propia Cristina que le dice a Néstor Kirchner, no puede ser que este tipo, que metió la guita al cartel de Juárez en la Argentina, maneje la plata de la provincia y ahí se corta. En ese momento, otro estudio de abogados empieza a manejar el dinero de los fondos de Santa Cruz, que tuvo después ese destino sinuoso, que no se sabía dónde estaban, que no aparecían. Finalmente, y a largas, digamos, para la justicia de Santa Cruz, los fondos fueron repatriados y fueron gastados. Esto es la versión oficial. Pero Ducler fue apartado del círculo del kirchnerismo, de la pingüinera, tempranito, allá cuando los kirchner ni siquiera pensaban que iban a ser presidentes. ¿Cómo cuánto puede saber Ducler de algo que sucedió en el año 2012? Porque él fue apartado del circuito cerrado, del círculo cerrado de los kirchner, en el 2003, 2002, y en el 2012, en el momento de la reestatización de YPF, ¿cuánto podía saber él? Esto es lo que, supuestamente, él iba a contar en la unidad de investigación financiera, en la UIF. Él se presenta a la UIF, no lo atienden, y deja, junto con su hijo, deja una carta. La carta, cuando uno la lee atentamente, lo que dice es información pública. Y hay un punto contradictorio, que ahora después yo se los voy a explicar, que tiene que ver con el origen del dinero para comprar YPF. La carta esa que deja a Ducler tiene algunas cosas contradictorias, pero dice, habla de la participación de Kicillof en el origen de los fondos de Santa Cruz. Kicillof ni siquiera estaba en el radar del kirchnerismo en aquellos años 2001, 2002, 2003. Hay cosas muy contradictorias. Pero lo que no es contradictorio es que hay un juicio de un fondo buitre, si un fondo buitre le compra a las familias que nazi, que eran los que se habían quedado con el 25% de las acciones de YPF, en un momento dado, justo antes de la reestatización, ellos se quedan con una parte de YPF, se quedan con el 25% de YPF, después se pelean con el gobierno y ese 25% queda por ahí dando vueltas y tenían derecho a un juicio y es un fondo buitre el que compra el juicio de esa familia contra el Estado argentino. Ducler se presenta y dice, yo tengo información para ayudar al Estado en ese juicio que está haciendo un fondo buitre. Y ahí hay que hacer un paréntesis y saber que cada vez que aparece un juicio, un fondo buitre, lo que entran en escena son operadores, servicios de inteligencia, mentirosos diversos, gente que lleva y trae. Entonces, toda vez que aparece un... Esto se vio cuando el kirchnerismo estaba litigando contra los fondos buitres, que mandaban voceros, que amenazaban con cosas apocalípticas, confiscaban cuentas bancarias que decían que detrás de esas cuentas iban a aparecer los dueños de la riqueza oculta de los kirchner en los paraísos fiscales, cosa que pasaron los años y nunca se supo. Nunca se supo, esas cuentas nunca aparecieron. Lo que decían los fondos buitres en dos causas en Estados Unidos, nunca se comprobó. Seguimos esperando que algún día se compruebe. Y algo parecido es lo que yo creo que va a pasar con lo de Aldo Ducler. El hombre se muere, se muere, y en un primer momento todo el mundo dice ¡Ah, esto es como Nisman! El tipo estaba por hablar y se muere, muerte misteriosa. Con el tiempo se comprobó. El tipo, digo, en el fin de semana. Tenía antecedentes cardíacos, la autopsia dio que murió de un infarto, nadie le había robado nada, no le robaron nada, le entregaron todos los bienes que llevaba él. Apareció una cámara donde se ve que Ducler se cae al piso y se muere, el piso se desvanece y se muere en el trayecto de una ambulancia. El punto que dice el hijo, que sí me parece atendible, dice que lo levantó una ambulancia privada, eso sí habría que ver qué ambulancia privada lo levantó y por qué, pero los fiscales de la causa no están investigando que haya muerto por un homicidio y nada por el estilo. Tenía antecedentes cardíacos, tenía operaciones previas, murió de un ataque cardíaco. Pero aún cuando no hubiera muerto de un ataque cardíaco, aún cuando lo hubieran asesinado, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde está lo que Ducler podía revelar? Bueno, por ahora no apareció. Y esto es, acá sí se establece un paralelo con la desaparición del fiscal Alberto Nisman. Desde que Nisman murió, todavía estamos esperando los papeles que supuestamente las revelaciones y todo lo que Nisman iba a decir del contubernio del kirchnerismo con Irán para proteger a los iraníes. Nunca aparecieron los papeles. Tantos años después, todavía la justicia federal ahora está buscando los cables cifrados diplomáticos, están empezando a citar a la gente, pidieron todos los cruces de llamados de la Casa de Gobierno y de todos los actores que tuvieron algo que ver con la causa aquella del memorándum de entendimiento con Irán. O sea, están perdidos. Van a seguir investigando, ahora la causa le cayó a Bonadio, vamos a hablar de eso más adelante, pero aquello que supuestamente Nisman tenía, nunca apareció. Lo tenía él solamente, como no lo tenía nadie más en la Unidad de Investigación Fiscal AMIA, nunca apareció. Y con lo de Ducler, por ahora tampoco apareció. Vamos a ver si aparece algo, algo que pueda demostrar que Ducler sabía de lo que él estaba hablando, porque su hipótesis, la hipótesis que da a entender su hijo, es que con los fondos de Santa Cruz se compran las acciones de YPF en aquel momento para las familias que nazi, pero después la versión que incluso la propia oposición denunciaba en aquel momento era que las familias que nazi en verdad no había hecho ningún aporte, sino que había comprado las acciones con los propios dividendos de las acciones. O sea, es contradictorio con la propia versión que daba la oposición hasta entonces. Quiero decir, buena parte de lo que la semana pasada parecía como un vendaval que arrasaba con todo, después se fue diluyendo. Y sobre todo, nadie se acordaba que Ducler era el hombre que había entrado la plata en el cartel de Juárez. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición.